Hola a todos, aquí estoy en la ITV de Urnieta, próxima al taller en este caso con una K1100RS modificada estilo Café Racer, ya se ve bien agresiva la última vez que acudí era con una moto totalmente original BMW R100RS con 10.000 km y bueno, en este caso es una K1100RS, tope de gama, ambas eran RS, el modelo deportivo esta moto, si no recuerdo mal, tiene sus 100 caballos comparte, digamos que tiene las mismas prestaciones que una BMW cada uno motor de 1100 cm3, 16 válvulas y la verdad que se conduce de maravilla tiene mucha, mucha fuerza no está terminada, para los que preguntéis si este es el resultado final, no está homologada con los componentes instalados, etc. se va a homologar, se ha homologado ya de hecho porque he salido de aquí mismo de inspección con todo favorable, lo están anotando todo en ficha se va a anotar la reforma de monoplaza, que el cliente lo tiene 100% claro el depósito de gasolina es el suyo original de aluminio las tapas que hemos incorporado laterales del depósito serían en fibra las tapas bajo asiento son de aluminio y el asiento colín, que no he explicado, también es en fibra así que fibra, fibra, aluminio, aluminio y guardabarros trasero y delantero, aluminio igualmente llantas de radios para parte frontal, obtenidas de modelo BMW R100R de los años 90 y tantos y la trasera es original de aleación la verdad que en este caso sí que va a quedar así seguro que hay alguno que dice, las dos de radios mejor o las dos de aleación mejor bueno, en este caso cliente paga, cliente tiene esta moto, cliente decide, por tanto a mí me parece una combinación bien curiosa, porque al final, por supuesto que los radios son muy lucidos también que estas llantas quedan bastante mazacote y en estilo con la moto pero oye, todo es posible y esto por hacer algo diferente y la estética ya me cuadra además ya he visto alguna alguna con este resultado y mola voy a enderezar la rueda, que me gusta ver así las motos perfectas en cierto modo y así la veis en una perspectiva horizontal estoy grabando ciertamente rápido, porque bueno, he estado, madre mía, dos horas en ITV llevo entre que he apagado en ventanilla, más han anotado todas las reformas, más me han cobrado la cola las pruebas, ahora pasando a la documentación a ficha al final pasa tiempo aquí en ITV, madre mía paso una vida con razón han puesto un hotel aquí al lado para que la gente haga noche madre mía y siguiendo con las reformas, bueno, aquí tenemos un faro de la MT-03 que hemos instalado con unos soportes artesanales ahí estaría, las orejas las compramos, pero los soportes van de Cajerrazer suciedad, pues la de presente obviamente, día de lluvioso y me ha tocado mojarme un poquito, pero bueno inspección realizada con éxito, así que guay el guardabarros se compra, digamos pero sí que se hacen los soportes a medida y en este caso hay que tener en cuenta el diámetro de la rueda para comprar y configurar o adaptar el guardabarros en cuestión estas son las defensas laterales por decirlo así, más que defensas como el añadido añadido bajo depósito que figura así en en la homologación las barras son bastante gruesas que aquí veréis que son de 41 de la marca LSL si no recuerdo mal, no pone la marca por ningún lado pero bueno, os lo comento velocímetro sí que es MotoGatje y bueno, sobre todo esto que vais a ver restauración aquí limpieza profunda habrá mucho detalle por ahora ha sido terminar la moto, homologarla y ahora ya quedará parte de pintura para el colín, depósito hará un juego esta parte todavía no sé si el cliente la querrá pintar pero bueno, vamos a comentar con él el diseño y lo que sea estas partes de fibra se pintan ambas y el guardabarros diría que también pero bueno, lo comentaremos ahora el tapizado sí que estaría hecho al día en este caso, bueno para quien quiera comprar este colín no los hacemos nosotros de hecho queda muy muy chulo y sí que lo recomendamos y los venden a un precio ajustado que esto es un taller que se llama Twisted Brothers así que bueno que sepáis que no hemos hecho la fibra del colín ni tampoco el asiento es un kit que se vende por otro taller no me acuerdo ahora de su ubicación pero vamos no es un taller dentro de España ni Francia ni próximo están a cierta distancia pero bueno hicieron un trabajo a medida que lo ofrecen para las BMW K fijaos aquí como se adecua con el salto y todo y la verdad que el cliente se fijó y por ello que los nos presentamos y les compramos un trato muy bueno hay diferentes acabados para el tapizado y lo ajustan bastante en precio aquí se ve mejor la llanta de aleación de tres palos ¿por qué molan las K100? o las K porque tienen el monobrazo por decirlo así con el sistema de cardan porque tienen aquí un mono amortiguador lateral todo esto con otro escape imaginaos anulamos el escape quedaría toda la llanta visible y la gente ¿qué suele hacer? pues poner un escape que tiende a subir como un poco acompañando con la misma proporción o inclinación mejor dicho al chasis al subchasis entonces seguiría una buena línea este escape pues es un poco bazoca me acaba de saltar un aviso al móvil que me queda 10% de batería así que bueno sí que voy a tener margen pero siempre me gusta tener cierto un mínimo de batería para cualquier emergencia las manetas son regulables en posición aquí tendríamos cinco escalones cinco niveles el típico combo que mola de motogad de puño para intermitentes y high shader de retrovisor ya veis que va al mismo tiene el mismo tono a ver que enfoque bien negro brillo eso es ahí estaría el bote rizoma no está mal hubiera quedado también bien en negro pero bueno como tiene sus partes en aluminio pues tiene su juego lo veréis un poco no está nuevo está en segunda mano tiene algún desgaste y esto era porque venía incorporado en un recambio que adquirimos con la llanta en cuestión entonces bueno es un recambio de calidad y aunque no esté nuevo pues bueno tampoco es tan nueva la moto es una moto del año 90 y tantos 95 podría ser ahora no tengo la documentación porque la tienen en la oficina si no lo comprobaría y por aquí ya los mandos simplificados de la marca motone no pone la marca en ningún lado pero bueno os lo digo motone y esto es un añadido nuestro las pegatinas porque bueno así lo piden para homologar en fin lo tenemos configurado de tal manera que los extremos son para intermitente uno para cada lado aquí estaría bocina y para el cambio de luces que pasaría de posición de cruce a posiciones largas eso es este es el botón de arranque y este para cambiar las funciones del velocímetro que por cierto la llave la tengo aquí en el bolsillo y fijaos como va el tema ya lo he explicado en algún vídeo con antelación pero repetimos que esto es interesante contacto aquí y magia Kiles es decir no hace falta introducir la llave los kilómetros está en Miu la moto 10,8 y como os decía vamos a arrancarla por cierto escape original así que el sonido tampoco es que sea una maravilla 95 decibelios daba suena muy limpia eso sí ¿verdad? para los que llegáis ah estás acelerando en frío acabo de salir de la última prueba que era precisamente la de decibelios la moto está bien calentita y si no os animaría a venir a tocar el escape y ahora me traen ya las la opus de lujo gracias agurro nos vemos pues confirmado ITV para dos años que es en las motos hasta 2024 y todavía estoy pendiente de que me entreguen la documentación con las reformas esto me lo ha entregado el inspector de la ITV pero ahora tenemos que tratar con el ingeniero de la estación es un poco trámite rollo lo conocemos estamos al tanto y sabemos hacer las cosas hay talleres que nosotros queremos ofrecer un servicio de calidad completo no quiero ni menospreciar a nadie ni decir que hay otros talleres que hacen mal pero sí que estamos al corriente de que hay motos hay talleres que hacen motos y luego no las homologan pues no las homologan porque no son homologables lo mismo ha puesto un velocímetro X que no tiene referencia europea lo mismo está mal instalado el soporte de matrícula o lo mismo pues no lo sé hay mil casos nosotros tenemos el manual de reformas estudiado y la verdad que las motos que hacemos tienen su aquel aquí van un total de 13 14 reformas que por cierto por cada reforma en ITV cobrarían X más la propia inspección que son unos 30 euros para la moto tendría que ver el desglose para los coches que una ITV ronda los 50 para moto 30 en cifras más o menos redondas y lo que quiero decir es que al final nosotros hacemos 13 reformas perfectamente homologables y nos gusta pues dos cosas ofrecer proyectos presupuestos sinceros y transparentes y desglosados con los que el cliente aprobaría el presupuesto y luego al final o a medida que va avanzando el proyecto se puede actualizar para que el cliente vea las variancias que ha habido etc también siempre me preguntáis precios ¿cuánto cuestan? pues bueno en este caso tenemos que tener en cuenta varias cosas esto es una moto del año 90 y tanto es decir tiene ya veintitantos años cerca de 30 entonces moto base influye mucho como está la moto base en cuestión en este caso bueno ya veis que el sonido es perfecto no no echa ningún humor raro no hay que rehacer motor la caja de cambios va bien etc nos hemos centrado más en customización si la moto base estuviera hecha polvo entonces hay que hacer customización y restauración que se presupuestaría aparte es mejor no mezclar conceptos y lo que es esta moto una K1100 RS veréis en mis anuncios pues 3000 euros 2500 yo no pagaría más de 2000 y tiene que estar buena esta de hecho se la hemos conseguido al cliente en un precio que vamos lo que vale el amortiguador trasero nuevo eso lo hemos cobrado por toda la moto siempre ofrecemos presupuestos ajustados y por supuesto si vais a contemplar la compra de una unidad BMW K R u otro modelo nos podéis preguntar hombre hablo a nivel si queréis modificar con nosotros tampoco somos un consultorio nos gusta ayudar pero vamos que tampoco podemos andar recomendando y dando explicaciones acerca de homologaciones y todo por respuestas individualizadas entonces lo que comentaba moto base 1500 euros por ejemplo digamos una así conseguida ajustadilla K1100 con neumático trasero trasero 160 porque vamos hay cada uno que pide por una K75 5000 euros vamos esto no es serio no es realista K entre 1000 y 2000 por decir algo y yo apostaría si tenéis el carnet por una 1100 como la que veis RS entonces moto base 1500 recambio aquí tenemos una llanta delantera recambio motogatio tal y cual bueno en nuestra página web y presupuestos ejemplos lo que decimos voy a pararlo un momento que se pararía aquí lo que decimos es que un trabajo promedio de customización sencillo completo pero sencillo ronda las 45 horas de trabajo estas 45 horas de trabajo también acompañan unos 1400 1500 euros en componentes que incluye por ejemplo pintura del depósito guardabarros por ejemplo todo el recambio eléctrico faro intermitentes piloto de freno relés en este caso también el asiento tapizado pues bueno toda la infinidad de componentes que lo conforman si quisiéramos entrar en más detalle que tengo esta moto sirva esta moto como ejemplo por ejemplo que es más detalle pues unos intermitentes motogatio de puño que son a no me acuerdo bien 80 euros unidad o 90 incluso vale pues entonces ya hay casi 200 euros en intermitentes lo mismo para los retrovisores los hay convencionales de 15 euros la unidad o 20 euros la pareja pero si no también hay esta opción que son más chulos de calidad marca High Sider que cuestan los 60 euros por ejemplo lo mismo para el velocímetro motogatio es una marca premium y habrá velocímetros de 60 euros y los hay de 300 400 etc mandos simplificados no es solo el propio componente del mando que puede rondar los 70 euros pues 70 y 70 140 sino que además es la instalación más los relés vamos tiene ahí una faena en total que podría cobrarse en torno a 500 euros y una persona dice uff yo por unos mandos no pago 500 prefiero hacer con 500 un trabajo de pintura y y que va a quedar mucho más lucida la moto pues ahí ya como decimos personalización y todo va al gusto aquí por lo demás por la parte trasera está muy original no tiene las llantas restauradas sí que hemos hecho un repaso general tapa aquí lateral está restaurada se ve nueva desde luego el depósito de gasolina bueno se encuentra en un buen estado por este lado está impecable pero por este tiene desperfecto la verdad que son motos pesadas y de hecho muchas de las BMW K que se venden son de propietarios que no pueden con el peso de la moto ya es que no las montan porque son motos pesadas gente de 60 70 80 años es gente a la que le hemos comprado la moto entonces claro la venden por supuesto con pena porque han tenido las motos durante 20 30 años pero siendo realistas es que no las cogen y siempre pasa igual las ponen en marcha las andan 10 kilómetros y quedan paradas para dos años hay que cambiar el depósito la bomba de gasolina etcétera gasolina nueva y en cada revisión pues se van gastando sus 600 700 euros no la andan se cansan o se queman por decirlo y anuncian sus motos a la venta pero bueno insisto que precio realista por una BMW K si encontráis una 1100 RS 2000 euros no más si está con los neumáticos nuevos está con 50.000 kilómetros etcétera pues sí en ese caso hay excepciones pero yo hablo de una BMW K promedio de en torno a 100 150.000 kilómetros que la gente siempre se asusta la barrera de los 100.000 100.000 kilómetros para este motor no es nada pero nada nada lo has visto con 400.000 kilómetros y sonando bien nada de motor rehecho mantenimiento es importante en las motos no tanto así el kilometraje que conozco motos de con 200.000 kilómetros mejor mantenidas que otras de 40.000 así que bueno quedaos con eso luego también aquí me voy a meter un poco en un terreno en un terreno donde no me llaman pero compro más tranquilo yo a particulares las motos que a profesionales esto ya bueno por experiencia propia y tampoco voy a dar nombres pero bueno la verdad que los particulares pues se callan algunas cositas pero hemos tratado con cada compra venta que es lo peor así que las motos como nos llegan yo personalmente miro las motos estoy actualizado con toda la oferta online noche y día reviso todo porque me gusta y es parte del negocio pero muchas motos como por ejemplo esta me llegó por referencias es decir por gente cercana por amistades entonces sabes que no te van a colar goles no debieran pero bueno aquí lo habitual es siempre callar ¿verdad? y te llega con alguna fuguilla en este caso pues bueno tenemos esto no lo sé aquí cuando se quitó la pintura pues salió este golpe que tenía cierta masilla reparación pues no lo sabíamos la moto estaba muy bien pintadita con buena imagen pero hay cierta sorpresa y por lo demás es importante pues los arranques en frío fijarse en el humo ruidos raros óxidos que pueda haber en las barras fugas por por la zona del motor principalmente zona de los retenes también que no goteen y antes de comprar una moto es que nosotros solemos comprar a distancia entre comillas ya hay un cierto feeling con el vendedor lo que decía muchas veces son motos cercanas en cuanto a quienes las venden y compramos con bastante tranquilidad pero lo suyo es hasta poder probar la moto porque como os decimos son motos que ya tienen sus años sus achaques y la mejor forma de confirmarlo es con una prueba dinámica en un golpe puede tener un deterioro en el depósito o lo mismo tiene un golpe estructural más grande que puede ser una horquilla doblada o incluso haber afectado al chasis que aquí ya pues sería una moto que está tocada de chasis ya casi casi es que está para tirar cuando si hablamos de una BMWK si conseguís una RC30 con el chasis tocado pues se podrá restaurar y merece pero vamos en estas como ya entremos en esos terrenos mal así que vídeo completo batería que me dura que no me llueva que llego ahora al taller madre mía citado a las 12 serán ahora las 2 y pico el casco con el que voy es un bel son preciosos mantienen el diseño de la época pero tengo que decir una cosa que son un poco ruidosos se cuela aire por todos lados así que si queréis un casco para viajar este no lo recomiendo este es más como para trayectos rutas pequeñitas no para hacer kilometrada no pesa mucho esta es una talla L estoy un poco cabezón y poco más así que 20 minutos de vídeo todavía no han sacado la documentación para que